En las espiroquetas vamos a estudiar a estas tres bacterias. Primero vamos a hacer sus características, las características generales a todas ellas. Y de ahí lo individualizamos. Bien. Todas son, a ver, todos les tenemos las espiroquetas. Todas son gran negativa. Por lo tanto, nosotros tenemos la negativa que ahora es el límpido de reacción inflamatoria. Pero mirando ya la diapositiva, la excepción es el problema falso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Perdón? 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 Ah. Parece que se hubieran sido cosquillas. ¿Perdón? ¿Perdón? No. ¿Perdón? Les estoy hablando que es ola negativa. Por lo tanto, tiene hipopolisacario. A excepción del freconema palio. Mirando la diapositiva, el freconema palio no tiene hipopolisacario. Pero sí causa reacción inflamatoria. Entonces, cuando ya lo hicimos individualmente, vamos a ver por qué. Bien. Son gran negativo. LPS, entre paréntesis, lípido A. Reacción inflamatoria. A excepción del freconema palio. ¿Qué otra característica tiene? Tú, en cuanto a su estructura, si nosotros empujamos, ¿qué sería la membrana celular? Si es una bacteria gran negativa, ¿qué dirá la combinación? ¿Qué dirá la combinación de la gran negativa? Tu pared celular. ¿Pero cuántas capas de pared celular? Máximo tres. Tres capas. Luego viene, hacia adentro, la pared celular. Tres capas. Luego viene, la membrana externa. La membrana externa, donde aquí va a estar el hipopolisacario. Membrana externa. Bien. ¿Qué? 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 Esto es lo normal. Esto es lo normal en una bacteria gran negativa. Pero en las espiroquetas, sobre la membrana externa, tiene una capa o una, una, este, una emboltura que está compuesta de varias capas. Y a esta se le denomina, vaina externa. Vaina externa. Bien. Es común que la vaina externa sea el factor del ADF. Y además, como la forma de la bacteria es como un sacacorcho, bueno, acá vamos a entender a los, a los filamentos, a los filamentos ancianos. Que actúan, que actúan como los flagelos, que actúan como los flagelos. Muy bien. Eh, miren, eh, estos filamentos ancianos, con la forma de, de, de la bacteria, van a dar, o sea, le van a permitir la invasibilidad. La invasibilidad. Es como si fuera un sacacorcho. El flagelo con la bacteria ingresa como un sacacorcho. Bien. Entonces, este, esto es lo común en su estructura para todas, para todas estas tres bacterias. Ahora, como factores de virulencia, como factores de virulencia, el principal sería el ímpido A. Pero nuevamente, a excepción, el reponema, Pálido. Bien. ¿Qué otros factores de virulencia van a tener eso? Entonces, la, la vaina, la vaina externa que actúa como un factor de adherencia. Y al último factor de adherencia, ¿qué puede hacer también esta vaina? Y la activa al factor H, P, P, V, A. Los que hicieron la, el seminario, los que llevan seminario de inúmero, hicieron el seminario de reservación de la respuesta inúmero, ¿qué función tenía el factor H? Activar al complemento por la vía alterna, ¿no? O sea, el factor H, el factor H, activa el complemento por la vía alterna. Bien. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? ¿Qué hace que esta vaina con el factor H? La inactiva, y es un mecanismo de evasión. A la de activarla, van a evitar la activación del complemento por la vía alterna. Es un factor de adherencia. Y el otro factor de adherencia es la hialuro-nidase. ¿Qué función tiene? Es un papel de celeto intercelular. O sea, esos son los factores de adherencia que le van a permitir a la bacteria avanzar. Su forma, sus flagelos, su hialuro-nidase, y sobre todo, la inactivación al factor H. Vamos a revisar ya algunas características específicas para cada una de ellas. Puede ser que no tenemos el paro. La bacteria de inforción. Su portador, su portador, son las raras. Son las raras. Por lo tanto, es una enfermedad zoonótica. Ya hemos mencionado varias enfermedades zoonóticas. ¿Cuáles son? Vasilo-santrasis. ¿Cuál es la otra? El cánpilo-báter y el yugle. Entonces, ahora tenemos a dos enfermedades zoonóticas. Bien. La rara tiene a la bacteria como portador. O sea, la rara está actuando como portador. Recuerden que en las bacterias no es como en los parásitos. Los parásitos tienen ciclos. Ciclos de vida. Las bacterias no tienen ciclos de vida. Las únicas que tienen ciclos de vida las vamos a revisar después de las camillas. ¿Ya? Pero todas las bacterias no tienen... O sea, la regla es que no tienen ciclos de vida. Las ratas van a tener a las bacterias. Bien. Entonces, la rara, mediante la orina, mediante su orina, la rara se va a fumar a las bacterias. Y esta orina se puede contaminar. Suelo. Agua. O también, en forma directa, en forma directa al hombre, a través de heridas o a través de las mucosas. Y también a otros animales, ¿no? Otros... Otros animales. Esa es la forma como va a ingresar, como va a ingresar al tejido, ¿no? O al huerto. Muy bien. Entonces, estando ya, estando ya en el hueste, ¿qué va a ser úsos? Los mecanismos que hemos mencionado allá. Todos esos mecanismos, ¿qué van a permitir? Ingresar. Y el líquido A, ¿qué le va a permitir hacer a la bacteria? La radiación inflamatoria. Entonces, esa es la acción de esta bacteria. ¿No? La acción de esta bacteria. ¿Ya? Bien. ¿Alguna cocina estamos mencionando? No. Ninguna cocina. Bien. Entonces, ya lo que hemos explicado, la enfermedad zoonógica, con tanto con la orina, con la orina de las ratas. Bien. Lo que hemos mencionado, la valla de perra, como factor de adherencia y fe inactiva al factor H, y también un H de alunos y gaza. Bien. Todo esto hace que la bacteria, la bacteria comience a migrar por diversos sentidos, o sea, todo esto, la herencia de acá, la migración, la migración de bacterias, hasta, ¿hasta dónde puede llegar? La migración, la migración, la migración de bacterias, hasta, ¿hasta dónde puede llegar? Lípido A, ¿qué era esto? El core, y este de acá, el antígeno O. Bien. Estamos hablando de bacteria, pero estamos hablando de para allá. Si la estructura del antígeno O cambia, ¿qué va a cambiar también? El antígeno, perdón, el género, ¿no? O sea, si cambia este antígeno, si valide este antígeno, va a variar el género. Pero, ¿cuál es la opción del core? Por ejemplo, la salmonella, ¿cuántos serotipos hay en salmonella? Como 2.500 serotipos, ¿de visión a qué? A la variación del core, ¿no? A la variación del core. Muy bien. Entonces, en la léctrica o en estas bacterias también sucede lo mismo. La variación antigénica es en relación al core. Entonces, esta variación antigénica lo hace evadir la respuesta inmune, ¿no? Al igual que ya hemos visto con parásitos también, pero de otra forma, ¿no? Bien. Como dice ahí la diapositiva, la variación, las variaciones en la condición del hipopolisacarido lo hace variar energéticamente y, por lo tanto, puede evadir la respuesta inmune. Bien. Decíamos que la diapositiva más común y donde va a causar más daño es cuando llega al IVA, cuando llega al IVA. Bien. Ahora estamos mencionando la intericia. Bien. Cuando ustedes ya sean médicos, seguramente van a llegar a hacerlo, y su paciente llega con intericia, a ustedes lo que les va a interesar es saber qué tipo de mili-rubina es la que está causando la intericia. Hay dos tipos de mili-rubina. ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué me sacaron? ¿Qué? ¿Qué periodo se ha salido? ¿No se ha salido? ¿Qué? ¿Qué? El rupo ego, el rupo ego se convierte en mili-rubina. Esta mili-rubina se denomina mili-rubina indirecta o no conjugada. Tiene que llegar al hígado, y aquí en el hígado sufre una conjugación, y ahora se convierte en mili-rubina directa o conjugada. Esta mili-rubina directa o conjugada, sale con la víctima, dúo de esto, y esto. Bueno, es un evento sencillo, porque por acá suceden varias cosas, si no para explicar lo que está hablando ahí. Bien, entonces, la indirecta llega al hígado y se va a conjugar. Llegan las mili-rubinas conjugadas, que las que salen con la víctima, al dúo de uno, con las sesas. Son los que le van a dar el color a las sesas. Bien, pero ¿qué pasa cuando la leptospira llega desde el derivado? Estamos diciendo que acá va a causar una reacción inflamatoria, por lo tanto, va a causar daño. Si causa daño, la mili-rubina directa a donde va a salir ya no va a ir con la caja. Con medida que está dañado, la mili-rubina directa ya no sale con la víctima, sino sale a sangre. Entonces, un aumento de la mili-rubina directa, ¿qué significará para ustedes? Que el hígado está siendo dañado, el hígado está siendo dañado. Pero si la mili-rubina indirecta es la que está aumentada, el hígado está normal. ¿Pero por qué está aumentada la indirecta? La hemólisis. Una hemólisis, una hemólisis excesiva de grupos de ojos, por ejemplo, es una mal transunción. Bien. Entonces, como lo repito, ¿no? Es importante que ustedes tienen que conocer cuál es la mili-rubina de la que está aumentada. Si la mili-rubina indirecta es la que está aumentada, entonces la intericia por dónde se está produciendo. Prehempática, ¿no? Pero si la mili-rubina directa es la que está aumentada a nivel de qué, 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 cuál es el daño? A nivel de hígado, a nivel de hígado. Y si quieren recelar un poquito más, ¿no? Si tienen por acá un cálculo... Si tienen un cálculo, la mili-rubina directa viene a sí, pero como el cálculo obstruye, ¿qué va a pasar por la mili-rubina directa? ¿El cálculo? ¿El cálculo? ¿El cálculo? ¿No? Bueno, además, estudiar seguramente en otro curso, ¿no? Pero acá, en este curso, acá lo que estoy mencionando es que por qué la mili-rubina directa está aumentada por el daño hipático que está llevando a cabo la letra siguiente. En este curso, hay una cumbia que está aumentada por el daño hipático que está aumentada por el daño hip dipsutmaan que nos ha aumentado por el doblemente. o sea, el chimba que va a actuar, en este caso, como un vector, son las garras patas y los pioneros. Recuerden nuevamente, ahí la bacteria no sufre ningún ciclo, la bacteria llega ahí y esos animales, puede decir que los tienen como, o están actuando como portador, no solamente como portador. Bien, entonces de acá, pueden pasar a las ratas, al hombre, o también de esa forma, ¿no? Entonces pueden aplicar acá la bacteria, la bacteria está acá, bacteria. Bien, y además de ahí, lo que está arriba es el ciclo vital de la caca pata, ¿no? Probablemente, en los estadios de la caca pata, dentro de cada estadio de la caca pata, ahí está la bacteria, ¿no? Y como ven ustedes, todos los ciclos lo hacen hasta el tal nivel de la caca pata. Muy bien, bueno, fíjate la prensa acá. Esta enfermedad, la enfermedad de la caca, tiene tres estadios. El estadio 1, implica el ingreso. Y es bonito, ¿no? ¿Qué es lo que va a permitir ingresar a la bacteria? Su emboltura y su dialurodidad. Son los dos caracteres que van a permitir que la bacteria ingrese. Y en el ciclo de ingreso, va a provocar un edema. O sea, una reacción inflamatoria. Bien, esto es el tiempo, ¿no? Después, esto ocasiona el tema, el tema 2. Entonces, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y de nuevo, ¿cómo siguen? Las mismas, las mismas lesiones del sistema migratorio, disculpa. Del sistema migratorio. Y finalmente, se va a notar principalmente en las articulaciones. En las articulaciones. Y ahí produce un cuadro denominado Arctritis de Arctritis. Bien. O sea, estos son los estadios, ¿no? Los estadios, eh... que llevan a la bacteria 4 y 3 a 9. Bueno. Eh... Acá, todavía tengo que reiterar algunas cosas que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la función de la interlocina 1? Ah, no. La protección es la función de la hematopoía. Fiego. La interlocina 6, hematopoía. Y ahí están las determinadas consecuencias de laemicidad y etc. adverso 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 y eso le permite eso le permite invadir invadir varios otros bien en el caso de esta enfermedad dependiendo dependiendo de órganos donde pueda llegar causa endágeno y bueno y tenemos el esquema y cuando está cuando se puede rotar bien a ver en el término artritis implica una reacción inflamatoria de la articulación pero que es lo que produce en realidad o sea cual es el mecanismo de producción de un artritis son los a ver el complemento ¿entiendes? creo que sucede también en el artritis romanoidea ¿qué pasa cuando el antifuerpo escapa de antígeno? un revento ¿y qué va a generar? entre 6 y 5 ¿qué son estos? ¿cómo es? como el partil los 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 oxida funcionan igual que aquí el partil es lo que sucede también con la provería a nivel de las articulaciones ¿ya? donde se produce una reacción entre aquí el antifuerpo se activa el complemento se activa el complemento y eso produce la reacción inflamatoria bien la síntesis es una enfermedad que ya prácticamente se ha erradicado no hay no es que se ha erradicado sino que los casos ya no están como antes pero aún así es necesario que no su ingreso se hace solamente por alguna herida no solamente por contacto sexual es el ingreso es idéntico al del HB el HB solamente ingresa por alguna herida y por cualquier por cualquier tejido donde exista herida y ahí es el virus por lo tanto siempre hay esa polémica ¿no? de que el HB se puede contagiar con el beso ya no te mandaron mensaje es un celular por favor que no sea antigénico por lo tanto si no es antigénico la respuesta inunde la respuesta inunde perdón el término no sería poco poco antigénico por lo tanto la respuesta inunde va a ser ineficaz va a ser incumbrada ¿ya? por la poca antigenicidad que produce muy bien pero ¿qué es lo que que es lo que produce en realidad esta bacteria? ¿qué es lo que produce en esta bacteria? bien vamos a ver la bacteria bueno hay aparte de eso otros factores de pirulencia otros factores de pirulencia lo ven ahí en la diapositiva a ver este mecanismo usted le da una cosa ¿qué es lo que estoy escribiendo acá que son? son radicales libres radicales libres esto radicales libres ¿cuál es su función? bactericida 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 muy bien el termotema falio el termotema falio tiene una proteína denominada redoxina esta redoxina ¿qué es lo que hace? convierte al yosu feróxido en feróxido de hidrógeno pero también la bacteria tiene una hidróxido y perroxidasa que convierte al feróxido y a hidróxido en agua bueno ¿qué significa este mecanismo? de que la bacteria tiene defensas contra los radicales libres ¿no? y es una forma también de valer la respuesta inmune ¿no? lo que lleva a sanitario hemos visto que un mecanismo de basión de la respuesta inmune es atacando o inactivando a los radicales libres bien ¿qué otra característica tiene? o sea acá de nuevo factores de virulencia ¿no? lo que llevemos aquí cada vez ¿qué también tiene esta bacteria? una proteína quimiotáctica y ¿cuál es su función? captar nutrientes no estamos mencionando ninguna toxina ninguna toxina para esta bacteria bien ¿haben escuchando hablar de la beta de las damasas? sí y alismo miren hasta hace 10 años el tratamiento para el asismo será como una penicilina esónica pero ya se ha detectado ya se ha detectado que esta bacteria tiene beta de las damasas por lo tanto se tiene que buscar ahora alternativas para su tratamiento muy bien estamos viendo que acá lo único que hemos visto es que la bacteria tiene sus factores de virulencia para avanzar bien pero al igual que la borreña al igual que la borreña el trinoteo bambayo también tiene tres etapas miren la foto la foto significa el sitio de ingreso el sitio de ingreso en el primer caso el dedo en el segundo caso la lengua ya saben como han penetrado por ahí y en el otro caso la lengua es que se vea una clase seria muy bien en la primera etapa en la primera etapa la lesión se denomina chacro duro es importante es importante establecer esto ¿por qué? porque esta lesión esta lesión puede desaparecer primero a ver la característica de esta lesión es que es indoloro al paciente no le produce dolor y como no le produce dolor no lo toma en cuenta no lo va a tomar en cuenta bien pasa puede pasar dos meses después de dos meses desaparece y ahí viene el problema pero si el paciente el paciente va al médico con esta lesión lo inmediato que tiene que hacerse es su diagnóstico y el diagnóstico es sencillo el diagnóstico es sencillo como este chancro no al paciente no le causa dolor es fácil es fácil causar a este chancro causarle una herida lo pongo entre comillas una herida chancro ¿para qué? para propiciar la salida de linfa porque esta bacteria se aloja en algún vaso linfático por ahí ¿no? bien como esta alojado de linfa entonces tomamos una muestra de linfa y lo llevamos a un microscopio en campo oscuro y ahí vamos a ver al 3 con el el problema como les digo es como al paciente no le causa dolor y eso es tan grande ¿no? y desaparece bueno ya lo deja ahí ¿no? pero siempre puedo con medida de prevención que se ve el paciente que esa herida tiene que ser diagnosticada muy bien entonces como ustedes se está produciendo se está produciendo una reacción inflamatoria alrededor de la de la ¿no? ¿quién es la responsable? esta proteína que actúa como el índido A habíamos dicho que el preponema para el no tiene el índido A pero en vez del índido A tiene esta proteína que es la que va a causar la reacción inflamatoria ¿no? bien y como hemos puesto también ahí en la diapositiva que como casi no es antigénica como no es muy antigénica la respuesta inmune tampoco es en el caso pero si va a causar si causa la reacción inflamatoria a través de esta proteína la TPN puede ser bien entonces le estaba diciendo que la 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 primera lesión puede desaparecer y después de otro tiempo después de otro tiempo reaparece la bacteria a ver desaparece pero donde disculpe la bacteria desaparece de la lesión pero donde se va a esconder en algún cambio de infarto ahí entre comillas se esconde ¿no? luego después de un mes vuelve a aparecer y va a originar lo que se conoce como los nucleamos cifilíticos ahí hay una diapositiva de clave como ustedes pueden ver en la diapositiva los clavos cifilíticos son pequeñas manchas o sacias ¿no? que se producen principalmente en las palmas de las manos y los pies pero también puede ser frecuente en otras zonas listo y ahí o sea segunda etapa los clavos cifilíticos estos clavos cifilíticos de nuevo pueden desaparecer y ahí si la bacteria la bacteria comienza a alocarse en ámbulos tejidos y cuando se aloca ahí entra la tercera etapa y ahí andan los arrojados para sin tener esto pueden provocar la muerte pueden provocar la muerte en la de esto hay una historia muy buena de en la primera guerra mundial los soldados norteamericanos que fueron a la primera guerra mundial cuando los guerres regresaron trajeron la cifilítica pero como en caso de una epidemia en Estados Unidos como ahí todavía no la penicilina no existía hubo una gran mortalidad no puede pero después con el desnumiento de la penicilina ya no nos trató muy bien la se no la se no bueno miren a ver nuevamente para cuando te creciendo la medicina La cecumorosa agroquidosa es la principal bacteria causante de las infecciones intra-hospitalarias, sobre todo en pacientes inmunoprimidos. Sobre todo en pacientes inmunoprimidos. Es habitual que los pacientes de UCI se contaminen con esta bacteria, sobre todo los quemados, los pacientes quemados. Los pacientes quemados generalmente los van a cubrir con gasa. ¿Pero qué pasa? Como esta bacteria produce pigmentos, la gasa aparece manchada de color amarillo de rosa. Ese es el signo de la presencia de esta bacteria que ha producido el pigmento en estos tejidos desplazados. Bien, pero ¿qué ahonda más el problema? De que esta bacteria tiene un ácido toxina. Entonces, el paciente quemado, ¿qué va a proficiar? Que el tejido se siga dañando. ¿No? Que el tejido se siga dañando. Es otra cosa. ¿Qué otra cosa más? De que estos pigmentos, estos pigmentos generan radicales libres. ¿Y qué son radicales libres? Van a destruir también células. O sea, el paciente quemado, si se contamina con pseudomotas, puede sufrir todas esas consecuencias. La citotoxina de la bacteria y los radicales libres que también forman las bacterias. Eso aumenta la lesión del tejido. Bien. Si es una bacteria gran negativa, va a tener también un líquido alto. Entonces, después de tiempo, estamos viendo a una bacteria que tiene tanto factores de virulencia como toxina que ataca directamente. Bien. Entonces, tenemos dentro de los factores de virulencia, al líquido alto. Al líquido alto. Y ahí ven ustedes, ¿no? Las otras, este... Algunos otros factores de virulencia como la elantaza y la pola penaza. Bien. Como van a tener la diapositiva, les voy a explicar algo más en cuanto al colágeno. Bien. En la diapositiva habla de que puede atacar al colágeno a nivel de tornia. Pero, ¿qué también puede hacer la bacteria? Vamos a poner que esto es un vaso al líquido. Ustedes conocen, o ya también hemos mencionado, que debajo del endotelio, debajo del endotelio, existe colágeno. Existe colágeno. Bien. Si la bacteria tiene líquido alto, si la bacteria tiene líquido alto, ¿qué va a ser el líquido alto? Ya hemos dicho, reacción inflamatoria. ¿Cuál es la principal psicocina proinflamatoria? El factor de necrosis tumoral. Entonces, el factor de necrosis tumoral, ¿qué va a ser? Aumentar, aumenta la permeabilidad vascular. Muy bien. Pero este es colágeno. Entonces, pero la bacteria aquí también va a producirse. Entonces, ¿contra quién va a poner la colágeno? Contra el colágeno. Entonces, ¿eso qué va a propiciar? Si la bacteria está en el tejido, va a ser que la bacteria ingrese a corrientes al líquido. Y si la bacteria está en corrientes al líquido, va a ser que pase a tejido. ¿No? Esto va a permitir, esto va a permitir que la bacteria pueda diseminarse con todo el organismo. ¿Ya? Que es el gran peligro también entre la bacteria. ¿Estamos viendo? El líquido alto, factor de necrosis tumoral. La bacteria o la glasa. ¿Cómo va a quedar la permeabilidad vascular a nivel de los vasos adquímicos? Recontraumentada. Y eso que va a permitir que si la bacteria tiene sangre, invada tejido. Y si está en tejido, invada sangre. Y porque eso puede diseminarse por todos nuestros organismo. Bien. Entonces, la pseudomonas erupinosa, sus factores de violencia, ¿no? Y, este, su líquido va, y aparte también, su citococina. Bueno, estas son las, este, las... Miren, arriba está, hay una saca, seguramente, porque en práctica, en práctica le está enseñando ya una placa como se lo ponga. En la formación verde, la formación verde, que es producto de la, de la fibrofianina. ¿Y en qué es la seguridad clínica que puede ser? No sé, a qué es la calle, pero ayer surgió, ayer surgió, en la pseudomonas, ojo, contra las bacterias que causan infecciones intrapitalales en la flechiela. Bueno, la flechiela, en homocopo, en homocopo, en homocopo, en homocopo, en homocopo, no tanto, ¿no? Pero, más, más la pseudomonas, o la flechiela, la pseudomonas, o la flechiela, son infecciones intrapitalales. Allá en Trujillo ha habido epidemias, en algunos hospitales, también se llaman que hay hospitales, allá también hubo una epidemia. Dos de los, los que están infectados, eran los niños de gusto, como con la bacteria preciosa. Muy bien, bueno, y por último, les voy a decir disculpas que solamente les haya traído tres referencias, como ustedes usan 5C, pero en el caso de los que han traído tres, ¿no? Ya voy a decir, ¿qué sería la membrana celular? Si es una bacteria gran negativa, ¿qué viene la combinación? ¿Qué viene la combinación de la gran negativa? Tu pared celular. ¿Pero cuantas capas de la pared celular? Máximo tres. Tres capas. Luego viene, hacia dentro, la pared celular, tres capas. Luego viene la membrana externa. La membrana externa, donde aquí va a estar el hipofonizacario. La membrana externa es la membrana externa. Bien. Perdón. Esto es lo normal. Esto es lo normal en una bacteria gran negativa. Pero en las espiroquetas, sobre la membrana externa, tiene una capa o una, este, una embolucheta. Miren, estos pigmentos axiales, con la forma de, de, de la bacteria, van a dar, o sea, le van a permitir la invasibilidad. La invasibilidad. Es como si fuera un sacacorcho. El flagelo con la bacteria ingresa como sacacorcho. Bien. Entonces, este, esto es lo común en su estructura para todas, para todas estas pre-bacterias. Ahora, como factores de virulencia, como factores de virulencia, el principal sería el líquido A. Pero nuevamente, a excepción, el truco de mandura, que está compuesta de varias capas. Y a esta se le denomina vaina externa. Vaina externa. Bien. Es común que la vaina externa sea el factor de ADF. Y además, como la forma de, la, la forma de la bacteria es como un sacacorcho, bueno, acá vamos a tener a los, a los filamentos, a los filamentos axiales, que actúan, que actúan como los flagelos, que actúan como los flagelos. Muy bien. De las espirotecas, vamos a estudiar a estas tres bacterias. Primero vamos a hacer sus características, las características generales a todas ellas. Y de ahí lo utilizamos. Bien. Todas son, a ver, todos tenemos las espirotecas. Todas son gran negativa. Por lo tanto, nosotros no es negativa, ¿qué va a ser? Límpido a, en reacción, y flagelos. Pero, mirad, lo que es la diapositiva, la excepción del problema pario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Pregunta? ¿Qué pasa? Parece que hubieran sido cosquillas. ¿No? ¿No? No. ¿No? Les está hablando que es una negativa. Por lo tanto, tiene hipopolisacario. A excepción del treponema pario. Miradlo, la idea positiva. El treponema pario no tiene hipopolisacario. Pero sí causa reacción inflamatoria. Entonces, cuando ya lo hicimos individualmente, vamos a ver por qué. Bien. Son gran negativo. LPS, en tres paréntesis, lípido a, reacción inflamatoria. A excepción del treponema pario. ¿Qué otra paréntesis aquí es? Tú, en cuanto a su estructura, y nosotros lo hemos jugado, cheque.